qué es la gente estamos en un nuevo vídeo y bueno hoy vamos a hacer un mini de vídeo del nuevo tonión vamos a ver sobre el tema de eso para empezar tengo que decir que este don yo es muy divertido me gustó más que el otro y daré mis razones antes que nada este don yo ni más fácil mil veces más fácil que el otro y creo que incluso más corto pero la mecánica de este don yo es demasiado divertida en comparación con la otra el otro muy lento es más difícil también pero sobre todo es más lento y la divinidad médica de este año en particular me encantó bastante actualmente no sé cuáles son todas las armas sé que hay una escopeta sé que hay un sniper y sé que hay una bazooka si no me equivoco no sé si hay más alma creo que no hay armadura y yo creo que eso es lo único que pudiera decir malo entre comillas que no le hicieron más alma o que no le dieron una armadura pero de todo lo demás está bastante bien es bien divertido tuve aproximadamente dos horas haciéndolo y me divertí bastante entretenido así que también hay que comentar que vale la pena vale mil veces la pena hacer esto en las primeras dos partes no te dan salud que te dan el acto de nivel y ya normal como el anterior pero ya la última te dan un arma full o sound una armadura nada más más seguro completo así que es bastante buena y la primera parte son tienes que ir a una plataforma este matar uno night con una espada y tienes que con esas espadas matar una bruja un chicle un chicle y yo le digo porque no vamos a muy bien como inglés y un night y luego en la segunda parte pues está como una misma cueva tienes que matar online eso night con unas bolitas y tienes que llevarlo a ciertos lugares la tercera parte es una parte como medio rara y se complica algo y a mí literalmente me estaban dando carry porque yo estaba a level bajo así que se hizo un poco complicada lo hice como a la cuarta fase pero lo logré hacer y no me tarde demasiado haciendo este este tono y ahí que el control se me quedó sin carga y si fue un fail total me quedé sin carga como que me quedé sin carga pero nada creo que este tono vale mucho la pena hacerlo creo que es de lo mejor que han hecho en el día el sí ya que es buenísimo o sea subir una arma que te den una armadura de cantazos así fue un masterwork buenísimo está si son más ya que bien difícil subir una masterwork así que vale la pena vale la pena de verdad yo no voy a estar explicándole exactamente lo que hay que hacer ya que no me dedico a eso simplemente me gusta hacer los reviews y que se yo pero no es difícil no es difícil para nada diría que se puede hacer en 40 minutos 50 minutos fácilmente o incluso menos si te sabes todo de memoria si vas a las millas yo me tardé bastante porque hay una parte que es un laberinto la cual estamos buscando una parte que esa parte y me tardé como 30 minutos pudiera decir y en la última parte pues estábamos bajando de la el boss a la la vida el boss y pues veamos como dos veces más en la segunda parte si no me equivoco fallamos como como tres veces así que eso yo no lo sabía hacer mi compañero siempre yo no lo sabe hacer absolutamente nada así que pero es bien fácil y eso al final la mecánica un poco parecida al principio pero es un poco más difícil mucho más difícil no sé hasta el sol de hoy que estoy grabando este vídeo no sé si ya lo hicieron pero creo que no se puede matarlo de la primera fase aunque yo diría que nosotros no lo podemos meter de la primera fase y imagino que si se sube más de la y estaba bien bajito de la y repito primero si se sube más de la y que se yo pues me imagino que lo podrán matar de un face pero el post tiene bastante bien verdad así que nada bien te espero que este video en la descripción está el misterio en mi internet y mi tis vayan y sigan por favor y nada gente siempre me gustan hacer estos típicos vídeos un review de las cosas que meten en el juego game mode etcétera así que la gente es fácil de hacerlo no se tarda mucho y es bastante recomendable es buen el look que dan y más el final así que nada gente los dejo con el mejor auto del mundo nos vemos gente y